Ah, estás llegando en el stream, cachate. Jean Pauls, te mando 100 visitos en el amor. ¡Han traído una mosca, concha, te mando! Diego, hermano, ¿a destrabarte? No. Y le da a limpiar a ese anito, ese potito. ¿Pero en stream? Sal, Sal, muchas gracias. ¡Hola, Sal! Muchas gracias, hermano. Estoy bien de la espalda, ¿eh? Lo pido de llanta. A ver, vamos a ver. Voy a analizar cómo está este tatú. Sí, efectivamente. La conchaca. ¿Oí te ha bañado? Sí, sí. Ya, ya, te lo te di a... Con las dos manos. Lo voy a quitar, lo voy a quitar. Con las dos manos. Puta, pero suave, porque duele. Sí, sí, pero sí. ¡No! ¡No! ¿Sabes? ¡No! Uy. La acción va a cojar a uno. ¡No! 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 Se está en el esto. No, está bien, está bien. ¡Me has hecho asustar! ¡No! ¡No! No lo vas a sacar del ojo, te cacho ¡Venme con Chatuaren! ¡Mierda! ¡Es como si te vas a sacar una piel, weón! ¡Mierda! ¡Sabe, sabe, 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 bro! ¡Cuidado acá atrás, me cuchadero, que se ha pegado! ¡Mierda! ¡Dale mucho! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, caramba! ¡Duele, mierda, duele! ¡Puta de su madre, lo loco, weón! ¡Dale como mierda, weón! ¡Ya, ya, échate esta mamá! ¡Uy, por qué está así! ¡Está seco! ¡Está seco, weón! ¡Por eso tienes que hidratarlo, weón! ¡Te mague, te mague, mi tete! ¡Ya, le vamos a meter la hidratada! ¡Ya me he lavado las manos, por si acaso! ¡Estás segura! ¡Porque si es que se te infecta, ya es tu problema! ¡Porque yo no sé que te has lavado! ¡Porque me he lavado, pero weón! ¡Pero yo me he dicho que es indormal, que hoy día recién me lo quite! ¡Mistreante lanzó 10 characatos! ¡Obey llanta de repuesto! ¡No le arranques el pellejo a la gallina flaca! ¡¿Cuál gallina flaca, wey?! ¡Ya, te va, eh! ¿Por qué ella no tiene su ojo ya? ¡No, que te está guiñendo, te está guiñendo, te loco! ¡Tá que está elegante, que loque! ¡Sí, porque lo sacaste y estaba blanco, ¿verdad? ¡Ya, te va, eh! ¡Ya, y él, él, oye, dice, dice que se ha visto en internet de que esto te hidrata pero dice de que no te puedes tirar la paja ¿De verdad? Sí, no te puse, tío Dice que sí ¡Tá, ma, entonces me tiras la paja cuando me bañaja, pe! No, dice que sí ¡Es que tú te hagas en el baño, pe! ¡Me daba cosa, pe! No, es que dice que si te tiras la paja con esto dice que... ¡Tá que se te... ¿De qué? ¡Pero bien! ¡Pero bien, pero qué tiras a mis pies! Ahí ya te viene ¡Uy, sí, está bacán, weón! ¡Mirgente! Recuerden, siempre recuerden ...que te lanzo 10 characatos Glóglio de que empresa de telefonía es el señor de al lado ¿No es empresa de telefonía? Mira ahí ¿Ah? ¿Por qué le miedo se nota clarito y me estoy ojo oscuro? Es que yo soy gara, pe hueonazo ¿De qué color es la arena, pe hueon? ¡A tres color arena! Resiste, resiste Gente Gente Y siempre recuerden Los tatuajes no es un juego No se estén tatuando huevadas Como puta Sas, que rudo Carac, son huevadas Esos de mis tatuajes no es tu huevo Cuando no seas tío ¿Qué va a decir tu chibón? ¿Qué va a decir tu carlato? Tío, ¿qué chuchas es con esa hueá? Escucha la voz de la razón Ten ese manito Hoy si piensen las maritas Se volvió un plasito premio Hola mi king Hola hermano Muchas gracias Chau